tanto es el daño, estas son las inundaciones que se están registrando por estos tres fenómenos que lamentablemente han logrado impactar estas imágenes son en el progreso, en el progreso lloro, ahí usted puede observar la magnitud del daño que se ha causado en el progreso lloro, se ha perdido muchos cultivos, son varias las familias que han quedado pues anegadas prácticamente de agua, ahí usted puede observar algunas residencias que lamentablemente pues han tenido que salir huyendo de sus casas por las inundaciones que han dejado pérdidas millonarias en la zona norte del país, en el valle de Sula que ha sido el más afectado por las inundaciones, realmente son imágenes tristes, imágenes desgarradoras que hoy estamos transmitiéndoles a todos ustedes cuando son las 7 de la mañana con 21 minutos, las inundaciones continúan en la zona norte del país.